¿Qué tal amigos que nos siguen a través de Telemax? Hoy jueves vamos a tener ya el resumen informativo de toda la semana de la preparación de Juan Francisco El Gallo Estrada aquí en la Ciudad de México. Acompáñanos a ver el siguiente reporte que les hemos preparado. El campeón mundial peso mosca AMB y OMB Juan Francisco El Gallo Estrada cerró su última semana de entrenamientos previo al pasaje que se realizará este viernes en la arena en la Ciudad de México, el cual enfrentará a Guerrero Azteca, Giovanni Segura, combate pactado para que sea una guerra, arriba el cuadrilátero. El Gallo Estrada en todos sus entrenamientos estuvo acompañado por su equipo de trabajo que siempre estuvieron al pendiente de la preparación. Alfredo Caviero, entrenador del campeón mundial, dijo que solo espera en el día del pesaje y subirá al ring para retener los títulos. Platícanos Alfredo también, ¿cómo anda ese ánimo del equipo? Sabemos que no solamente eres tú como entrenador, sino también está Germán León, están los sparring que en esta ocasión fueron muchos tanto en Hermosillo como en Jiquipilco. La verdad, estamos bien acoplados, bien contentos por otras victorias que hemos también obtenido. Pues allá, la de nuestro amigo Rogelio Porquimedina, pues ahí viene para acá Alfredo León, Orlando Plasencia, donde pues ya todo el equipo unido, aquí un servidor y Germán León, pues yo pienso que tenemos que sacar una buena victoria. Alfredo, también pues vamos a platicar un poco sobre el rival. En la rueda de prensa, no, fue una rueda de prensa acostumbrada entre dimes y diretes, sin embargo, Juan Francisco El Gallo Estrada dejó algo muy en claro. Él viene preparado, sin embargo, Giovanni Segura vino y comentó que es un tirapiedra, pero un tirapiedra de calidad. ¿Eso les preocupa a ustedes? La verdad no, o sea, al hablar de tirapiedra, estás hablando de un peleador también, que no es un peleador completo, pues. Estás hablando de otros niveles. Por ejemplo, Juan, este es un pega, boxea, se faja y tiene una condición increíble. Entonces, la gente que en realidad sabe boxeo, sabe que tenemos un gran porcentaje de ganar. Bueno, sabemos que ya has estado en escenarios internacionales. Peleaste contra Viloria, lo superaste. Melán Melindo, lo superaste. También estuviste en tu tierra, en Puerto Peñasco, saliste con la mano en alto. Esta pelea es la más importante del 2014 para ti. Así es, tuvimos un 2013 muy grato, la verdad que muy orgulloso de todo mi equipo y muy contento porque tuvimos un buen año. Este año viene bueno porque peleamos en abril y nos fue bien. Vamos a pelear este 6 de septiembre y pues ojalá que todo salga bien, con favor de Dios y ganar los títulos de nuevo, no soltarlos más bien de la mano y disfrutar del espectáculo que vamos a dar. ¿Usted es muy seguro abajo del rin? ¿Arriba del cuadrilátero también estarás muy seguro esta sábado? Claro que sí. La condición física que traemos y la preparación física mentalmente yo creo que es lo que me da la confianza. Sabemos que el rival es fuerte, pero no lo menospreciamos. Sabemos que estamos bien preparados, por eso hablamos muy seguros. Pepe, hasta aquí vamos a culminar con la cobertura informativa aquí en Zona Deportiva. El día de mañana viernes se lleva a cabo el pensaje oficial entre ambos pugilistas en la arena de la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, gracias. Hasta la próxima.